Mañana bien tempranito nos vamos de Montería Nos vamos de Montería Y le pregunto a mi hermano qué rifle se llevaría Si el 300 de mi padre fue el express que yo tenía O el express que yo tenía Preparamos los morrales, las banquetas y la horquilla Y echaremos los paraguas por si el agua allí nos pilla Vamos a rezar la salve por aquellos que no están Por aquellos que se fueron a la virgen de la cabeza Patronada de los Monteros En la junta debatimos si nos acompaña el tiempo Si nos acompaña el tiempo Este aire no me gusta yo vine a de momento Compadre no te preocupes porque se aplacara el viento Porque se aplacara el viento Cada uno con su armada cojan todo su arreo Tengan suerte cazadores y no abandonen su puesto Vamos a rezar la salve por aquellos que no están Por aquellos que se fueron a la virgen de la cabeza Patronada de los Monteros ¡Gracias! ¡Gracias! Se oye un galope de fondo y huele a tierra mojada Y huele a tierra mojada Compadre mira allá al fondo como se mueve la ara Una marrana con primales compadre levanta el arma Compadre levanta el arma y no te pongas nervioso Que como decía mi padre Los marranos viejos entran sobre las tres de la tarde Vamos a rezar la salve por aquellos que no están Por aquellos que se fueron a la virgen de la cabeza Patrona de los monteros Vamos de vuelta a la junta borracho de cacería Borracho de cacería Comentamos con amigos como se había dado el día Y nerviosos esperamos ver las reces abatidas Ver las reces abatidas Yo no sé cómo explicarte lo que mi cuerpo sentía Al ver que maté el cochino mejor de la montería Vamos a rezar la salve por aquellos que no están Los marranos de cacería ехalo Los marranos de p Denmark Conoce acu again La Son Poca E Conoce